Distinguida señora Mariana Sorrillo de Boz, Presidenta Honolaria del Sistema DIF Quintana Roo. Distinguido señor Román Quirán, Secretario de Gobernación. Distinguidos diputados de la decimocuarta legislación del Congreso del Estado de Quintana Roo. Compañeros diputados infantiles y todos los presentes que hoy nos acompañan, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Yacín Vidal Sallana, curso el sexto grado de primaria y represento al quinto distrito del Estado de Quintana Roo. Agradezco la oportunidad que brinda de hablar sobre los valores en este sexto parlamento infantil. Todos los lunes en mi escuela realizamos el juramento de la bandera, el cual resume los valores básicos que todos los mexicanos debemos cumplir. Y me pregunto, ¿qué representa este juramento? Represento un compromiso, una promesa que le estamos haciendo a nuestra bandera, que simboliza la unión con los mexicanos y por la cual han dado la vida a nuestros seres. A ella le prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que le entregamos nuestra existencia. Si este juramento de fidelidad a los principios de libertad y de justicia se ha realizado durante décadas por todos los niños mexicanos, ¿por qué hoy en día se escucha que se ha incrementado el índice de violaciones, homicidios, secuestros y robos? ¿Dónde está la humanidad y la generosidad cuando se escucha del bullying en las escuelas, en la acusa de aguardar el trabajo, o la violencia intrafamiliar, o cuando los padres y las madres abandonan a sus hijos, o al revés, los hijos a sus padres por su avanzada edad y de que hablar se autoriza negocios legales? Mexicanos y mexicanos, niños y niñas, ¿qué estamos haciendo con nuestra existencia? Todos somos México y cada uno de nosotros toma decisiones que construye o destruye nuestro país. Por eso, el cambio debe empezar en uno mismo. Y para lograrlo, propongo hacer una fuerte campaña de no contradicción para que seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Uno, dos, hay que rescatar a las familias, ya que es en el seno familiar donde se fomentan los primeros valores y el dar amor al prójimo. Tres, papás, maestros, enséñenos con el ejemplo y no con las palabras, para que fuimos con amor, bondad y fraternidad y seamos personas honradas, respetuosas, responsables y solidarias. Que busquen siempre la paz, la libertad, la justicia y la verdad. Gracias. Gracias.